La biblioteca La biblioteca de Segovia consideramos que es un CRAI, un centro de recursos de aprendizaje e investigación, por los espacios tan versátiles que lo configuran y sobre todo por los servicios que prestamos dentro del CRAI. Está orientado al plan Bolonia y es una biblioteca muy versátil y con gran cantidad de servicios. Nos encontramos ahora mismo en la biblioteca de María Zambrano del campus de Segovia. Es una biblioteca muy interesante arquitectónicamente por la diversidad de espacios que ofrece. Tenemos en la planta baja una sala principal donde se encuentra el mostrador de referencia, de información al público y de préstamo de libros y otros materiales. Luego tenemos una hemeroteca, una sala de referencia donde se ubican una serie de mesas para hacer trabajos en grupo. Y alrededor de esta sala principal se localizan varias aulas multimedia con acceso a internet para dar servicio a profesores y estudiantes de nuestro campus. Por encima de la sala principal se encuentran tres cubos, que es lo más interesante arquitectónicamente. Se diferencian por colores, el cubo naranja, el cubo verde y el cubo azul. Y en ellos se ubican las salas de lectura. Son espacios que están aislados acústicamente, de tal manera que se estudia muy bien. Y se ubica toda la colección de libros y otros materiales que posee la biblioteca. En la zona de referencia es el de información bibliográfica. Nosotros realizamos servicio de información más especializada, dirigido a investigadores, estudiantes también. Servicio de formación de usuarios, yo creo que es uno de los servicios más importantes que prestamos ya desde el inicio de todos los estudiantes del grado. Intentamos un poco asesorarles, sobre todo la biblioteca no solo lo físico, sino que tenemos muchísimos recursos a través de nuestra página web de la biblioteca que de otra forma creemos que no se conocerían o no se usarían de la misma forma. Entonces hacemos tanto cursos para cuatrimestre cero, por así decirlo, alumnos de primer grado, alumnos de otros grados, por así decirlo, y también especializado para profesores e investigadores de máster y profesorado. Préstamo Intercampus, interbibliotecario, también son otros servicios que prestamos. Intercampus para todos los estudiantes. Es un servicio gratuito y permite cualquier libro de la universidad, ya sea en el campus de Palencia, Soria o Valladolid, que no esté aquí en Segovia, se solicita ese libro y en el plazo aproximado de una semana el libro estaría aquí en Segovia. Y el préstamo interbibliotecario para aquellos libros que están fuera del campus de la UBA es un servicio dirigido a personal docente y es para todos los libros que están fuera del campus de la UBA, se pueden solicitar a otras universidades, incluso al extranjero. Al servicio de animación a la lectura también tenemos una sala de infantil y en ella permitimos que todos los alumnos de magisterio en contacto con los colegios de Segovia puedan realizar actividades de animación a la lectura, ya sea en el grado infantil, primaria, y también visitas a colegios y todas las instituciones de Segovia, que yo creo que es un servicio muy interesante que nos permite hacer una gran labor de difusión a la biblioteca y también acercar un poco esta nueva biblioteca a toda la comunidad Segovia. 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 Segovia.